Na-na-na, oh na-na-na, hmm, hmm, yeah, hmm, na-na-na Quiero que me incompletes, cada vez que te aguenta Mesmo que una vez estive, o yo se te presenta Seguimos en la fin, un día no arrepender Para máscuna fugir, el fuego va a acender Pero en cuanto a un segredo, luta sin tener miedo Para que tarde así nace duro Cabo por cabeza a paz, cabo arriba para atrás Sigo siempre capaz de conquistar Yes Ki Love, Yes Ki Love, Yes Ki Love Si voy a sentir el amor, nunca voy a estar Podemos hablar como voy a estar conmigo Si voy a vivir a sufrir, no hay nadie que llueve Si voy a llorar, no hay nadie que llueve Pero hay un secreto, lucha sin tener miedo Para que tarde se nace, no hay nadie que llueve Cabo con la cabeza en paz, cabo arriba para atrás Seré siempre capaz de conquistar Yes, que love, yes, que love, yes, que love Yes, que love, yes, que love, yes, que love Yes, que love, yes, que love, yes, que love Yes, que love, yes, que love, yes, que love Yes, que love, yes, que love, yes, que love ¡Suscríbete al canal!